Más de uno Puerto Llano con Virginia Zaldívar. Y estamos de vuelta en Más de uno Puerto Llano. Son la 1 y 13 minutos y también en directo a través de IMAX Televisión. Nos acompaña Rafael Ramírez, el director del Conservatorio de Música, Pablo Sorazabal de Puerto Llano. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Empezamos este año los ciclos, el ciclo de música 2023 con nueve conciertos. Ya arrancasteis el viernes pasado con el primero de ellos. Y cuéntame, ¿qué vamos a poder ver y escuchar? Bueno, pues creo que vamos a poder tener una oferta muy variada. Creo que vamos a poder disfrutar muchísimo de distintas formaciones, de diferentes géneros. Y sobre todo que van destinados a diferentes colectivos, diferentes públicos. Compatibles entre ellos, evidentemente, pero con una dirección muy clara en cuanto a la asistencia a los mismos y al mensaje que se quiere trasladar. En este sentido, bueno, pues hay unos conciertos, vamos a decir, no quiero, como digo, delimitar, ¿no? Pero sí de una programación más seria, ¿no? Más, sí. Enfocada al público adulto, a lo mejor, ¿no? Más purista, podemos decir, sí. Y luego, pues hay conciertos destinados al público infantil. A colegios se harán unos pases, ahora os explicaré más adelante, pero unos pases para los colegios, para los escolares, que luego también se harán para las familias por la tarde. Y luego, pues conciertos destinados, por supuesto, a todo el público en general, pero a un público joven, ¿no? Sobre todo al público que estudia música, que tiene un acercamiento a las artes, a las diferentes disciplinas, que pueden ver cómo con las diferentes, con una orquesta que va a venir, la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Albacete, pues pueden ver su proyección, qué se está haciendo, en qué van a invertir sus próximos años de estudio y de vida. Y bueno, seguro que va a estar todo muy bien. Seguro. Sí, el curso está conformado, pues bueno, por nueve conciertos, como bien has dicho. Cuatro de ellos son independientes y un tercer concierto lo hemos estructurado en cinco conciertos con los diferentes departamentos de nuestro centro. Viento metal, viento madera, tecla, piano, cuerda y música antigua, en el que, bueno, ya tradicionalmente se vienen haciendo estos conciertos, no dentro de un ciclo como tal, pero este año hemos visto a bien incluirlos dentro del ciclo general de música, porque la calidad que tienen, evidentemente, está más que a la altura. Luego, el resto de los cuatro conciertos han sido ya un concierto de un solista internacional, en este caso Esteban Batallán, trompeta sinfónica, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que tuvo un concierto el pasado viernes. Ahora, próximamente, un grupo, un ensemble, versionante, versionante de ensemble, que hará unas adaptaciones y unas versiones del músico argentino, actor Piachola, un referente de la música del tango, y bueno, que nos deleitarán seguro el 24 de marzo en la Casa de Cultura, en el Centro de Adultos, y bueno, pues también, ¿no?, una música muy atractiva, si bien, ya me extiendo un poquito dentro del propio concierto, Piachola tuvo sus detractores, ¿no?, dentro de su forma de componer, porque, bueno, decían que variaba de manera sustancial un género con tantísima solera y con tanto arraigo como es el tango, y bueno, no sé, hay algunos que le decían como el asesino del tango, ¿no?, él decía que si la vida evoluciona, que si todo evoluciona, porque el propio género no va a evolucionar, y evidentemente ha sido un punto de inflexión en la proyección de este género musical, con tantísimo apego, ¿no?, y con tanto peso dentro de toda sociedad, evidentemente en Argentina, pero proyectada al resto del mundo. Ha roto todos los esquemas, podríamos decir. Sí, sí, dentro de, simplemente que ha evolucionado un lenguaje totalmente identificativo, pero bueno, podemos escuchar algunas de sus obras más importantes, ¿no?, pues el libertango, Oblivion, las estaciones porteñas, Adiós Nonino, en fin, harán un, seguro, un gran repaso. Y bueno, aquí en este grupo forma parte también María Bastida, que es profesora de nuestro conservatorio de guitarra, y estar acompañado por unas compañeras que lo que han querido es dar proyección también al nacimiento, a los 100 años de nacimiento de Piachola, en 1921, si no recuerdo mal. Si bien con la pandemia todo esto se ha ido retrasando, ¿no?, ya estamos en el 23, pero bueno, podemos escucharlo. El grupo está compuesto por banderón y por acordeón, más la guitarra, como digo, de nuestra compañera María. 24 de marzo, en la Casa de la Cultura de Puerto Llano, ¿tiene algún coste o es gratuito? Bueno, el ciclo va patrocinado, como ya he dicho anteriormente en otros medios, por el ayuntamiento de manera íntegra, y bueno, se ha decidido en esta ocasión, pues que sea un servicio para la ciudadanía, la entrada es gratuita y solamente hasta que se complete el aforo. En este caso no es tan grande como el auditorio, es más reducido, pero bueno. ¿Hay que ir sin entrada o hay que adquirirla? No, sin entrada, directamente. Directamente, hasta completar aforo. ¿A qué hora es? En principio siete y media, pero está todavía por confirmar, si sabemos el día, pero todavía hay que combinarlo, pero en principio esa va a ser la hora de las actuaciones, siete y media. Ya lo saben, el 24 de marzo tenemos una cita en la Casa de la Cultura de Puerto Llano, con el Conservatorio Pablo Sorozabal. Sí, haremos el siguiente concierto, que será un concierto didáctico, donde viene un violinista, Quique Mago, que tiene un espectáculo fantástico, lo ha realizado muchísimas orquestas, y tiene una proyección didáctica. Haremos dos pases por la mañana para los diferentes colegios, en el que podrá ir el alumnado, y luego por la tarde, igualmente, siete y media en la sala A del auditorio, haremos un pase para todas las familias. Es una combinación de magia y música, donde está presente, por supuesto, la magia, pero el humor, la pedagogía, el conocimiento de todos los parámetros del mundo musical de una manera divertida, amena, que llega a un público de una manera interactiva, porque el público además actúa muchísimo en el propio espectáculo, y bueno, un espectáculo que nos va a dejar indiferente a nadie. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. ¿Ese qué día es? Ese va a ser, tendría que confirmarlo porque estamos pendientes de, pero, 21 o 20 de abril. Vale, ya nos metemos en abril, porque recordamos que este ciclo de conciertos estará a lo largo de todo el 2023, y unas citas obligadas para los amantes de la música y para los que empiezan, ¿no? Como bien decías, pues los niños, los más pequeños, junto a sus padres, pues que se inculquen, ¿no? Se metan en la música. Exactamente. Sí, sí, sí. Todos los conciertos son, bueno, muy asequibles para todo el público. En fin, todos, todos. Desde, como he dicho, el concierto con la temática de Piachola, muy ameno, muy agradable. Una música que viene muchísimo, que tranquiliza, que gusta, que anima, y, bueno, sobre todo, pues eso, ¿no? Que despierta nuestras emociones, y ahí creo que todo el ser humano es común. Todos tenemos emociones, todos tenemos... Yo creo que estos, ¿no? Los conciertos en general, la música, el arte en sí, nos sirve ante todo para estar con nosotros mismos, ¿no? Para encontrar nuestro yo, digamos, para intentar estar una hora, hora y media, sin nuestro teléfono móvil tan dependiente. Importante. Eso merece una reflexión profunda. Tan dependiente y, bueno, y dejar que nuestras emociones se desarrollen, se despierten y que estemos en paz, ¿no? Y evadirte un poco también de los problemas del día a día, de la rutina, y pasar un tiempo de ocio musical, con nada más rodeado de nuestros seres queridos y vamos acompañados. Exactamente, y con muchísima calidad, que es lo importante, una calidad muy alta, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues el concierto didáctico, como digo, es para todos los públicos. Y acabaremos este ciclo con la visita de la orquesta o la banda sinfónica del Conservatorio Superior de Albacete. Es el único conservatorio superior que tenemos aquí en nuestra comunidad. Y, bueno, pues, ¿por qué decimos orquesta o banda? Y aún no sabemos por qué. Vamos a hacer esa distinción. Sí, esa puntualización, porque, bueno, el ciclo es anual, ¿verdad? Este concierto de hecho va a ser en diciembre, está por determinar la fecha, pero nosotros, como centros educativos, funcionamos por cursos escolares, es decir, desde septiembre hasta otro septiembre. Entonces, hasta el próximo curso, hasta que ellos comiencen el 23-24, no saben qué formación va a venir o qué nos conviene, incluso nosotros también, si orquesta, banda, tenemos que definirlo. En cualquier caso, ambas son un claro reflejo de lo que suponen unas enseñanzas ya, enseñanzas superiores, ¿no?, mucho más especializadas, incluso, o lo que continúa, ¿no?, lo que da, lo que supone el desarrollo de las enseñanzas profesionales que damos en nuestro centro y elementales. Y, bueno, pues, vamos a ver muchísima gente joven con una calidad extrema, vamos a ver lo que estamos haciendo en nuestra comunidad a nivel artístico, musical, y creo que es una oportunidad buenísima, igualmente, para dar difusión a la música y para pasar un rato muy entretenido con compositores de muchísimo peso. Pueden ser Beethoven, Mozart, ya me comentaba el director, Pablo Márquez, que están montando en eso, Stakovich, en fin, una programación bastante interesante. Tiene muy buena pinta. Y tú eres director del Conservatorio, además te estrenas este año como director, y qué instrumento tocas o cuál es tu preferido. Bueno, a ver, como preferido voy a defender el mío. Yo soy trompetista, estudié trompeta desde los seis años y, bueno, es como he desarrollado toda mi carrera, ¿no?, las oposiciones que saqué en su día en 2008 fueron, bueno, esta especialidad, y luego, posteriormente, estudié dirección de orquesta también, dirección de orquesta y banda. Tengo las dos especialidades. A mí eso siempre me ha gustado mucho, ¿eh?, con la... Sí, ¿verdad? Me parece, además, parece sencillo porque tú lo ves... No, no, y no es sencillo. Es el que más sabe de la partitura, el que tiene que medir todos los tiempos, el que tiene que dirigir a toda la banda, ¿no? No es tan fácil. Sí, bueno, esto creo que merecería incluso un programa aparte entero, ¿no? Sí, pues me lo apunto. Para saber la función del director, porque muchas veces, bueno, pero si no te miran, si están mirando al papel, ¿cómo puede ser que tal? Bueno, ya digo que merece un programa aparte, pero sí, en cualquier caso, bueno, un director como cualquier coordinador o cualquier ejecutivo, ¿no?, cualquier CEO, lo que se trata es de aunar en una sola persona, pues, bueno, todo el criterio que tú tienes sabiendo que estás trabajando con seres humanos y que cada uno es un mundo, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de criterios de interpretar una misma partitura, ¿no? Cualquier frase, si nosotros ponemos una frase, tú y yo, tú la entonas de una manera, yo de otra, la interpretamos dependiendo muchísimo también de nuestro estado de ánimo. Si estamos contentos, un día gris puede ser maravilloso y si estamos tristes, pues, un día soleado puede ser fatal, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo bonito, ¿no?, el hecho de aunar. Y, nada, yo, sí, soy trompetista, soy director y ahora, pues, director del centro, con mucha ilusión y con muchas ganas de poder coordinar. Y, de hecho, me falta por decirte que los conciertos de nuestros departamentos, que es el último bloque, está compuesto por todos nuestros departamentos, como he dicho anteriormente, bueno, con unos profesionales grandísimos. Tengo la suerte de poder coordinar o dirigir a un grupo de personas, un claustro excepcional, con muchísima formación, con muchísimas capacidades y, bueno, que seguro estoy que vamos a estar siempre presentes en la cultura de Porto Llano y, bueno, pues, con paso firme y defendiendo a nuestros alumnos, nuestras enseñanzas y, sobre todo, proyectando todo lo que eso supone a toda la comunidad educativa. ¿Cuántos alumnos hay actualmente en el conservatorio? Realmente hay en torno a 350, dividido entre las dos enseñanzas, enseñanzas elementales, que están desde los 8 hasta los 12 años, aproximadamente, y luego enseñanzas profesionales, que son los 6 años que continúan. Bueno, pues, ese número de inscritos y de profesionales que se van haciendo en la música tiene que ir ingrechiendo, ¿no? Ingrechiendo, por supuesto que sí. Y, bueno, ¿algunas actividades más que hagáis este año, aparte del ciclo? ¿Tenéis previstas en el conservatorio? Bueno, el conservatorio no para. Este próximo viernes, bueno, ya en el trimestre pasado hemos estado en un viaje con Francia de hermanamiento, que ha ido al conservatorio como representación de un gremio cultural, ha estado genial, y no paramos de hacer audiciones, de hacer actividades, tenemos nuestra Semana Cultural también, que haremos en el mes de marzo, y ahora, pues, mira, son no solamente musicales. El próximo viernes, pasado mañana, va a venir Antonio Ortega Lorenzo, que es médico de urgencias del Hospital Universitario de Ciudad Real, a darnos una ponencia de RCP, de Reanudación Cardiopulmonar, porque, bueno... Nunca se sabe, ¿no? RCP es interesante, ¿no? Y hay que estar al día de todo, hay que... Y, bueno, pues, tenemos muchísimas actividades, no solamente musicales, sino también asociadas a nuestras... El saber no ocupa lugar. No ocupa lugar. Y, además, que nunca se sabe en qué circunstancia, pues, puedes necesitar, pues, de... Sí, exactamente. De ese conocimiento. De ese conocimiento. Igualmente, pues, otra de las actividades que hacemos, y que hacen muchos centros como el nuestro, son los cursos de perfeccionamiento, que son cursos también paralelos. Por ejemplo, cuando ha venido ahora Esteban Batallán, el solista de Chicago, pues, ha hecho unas jornadas de formación. El concierto fue el viernes, pero hicimos jueves y viernes, donde han venido trompetistas, alumnos de trompeta de toda España, de Madrid, de Málaga, de Salamanca, han venido a disfrutar de estas jornadas. Y con el concierto de orquesta que haremos en diciembre, haremos igual. El profesor, el director, Pablo Márquez, hará unas jornadas de formación para las asignaturas de orquesta y banda en nuestro centro. Y, bueno, seguro que es súper enriquecedora. Igualmente, todas las especialidades, pues, tienen sus cursos, que muchos en la Semana Cultural, ahora, ayer, plantearon un curso de piano, en fin, que... Que siempre estáis ahí dándole a la cabeza, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, y no paráis. Sí, hay que estar... Bueno, ya nuestras enseñanzas de por sí motivan al alumno, pero creo que es importante despertar, como he dicho antes, todas las emociones. Y son pequeños héroes, yo se lo digo, ¿no? Con toda la carga lectiva que supone... Sí, que tienen mucho... Cada vez hay más deberes, cada vez tienen, pues... Exactamente. Y tienen, son niños y son jóvenes, son adolescentes, tienen que disfrutar también del tiempo libre. Entonces, compaginarlo, porque la música es sacrificada, son muchas horas de ensayo, de practicar. Yo no toco ningún instrumento, me hubiera gustado, pero sé que es sacrificado. Sí, muy sacrificado. Hay que tener una disciplina... Pues eso, ser muy disciplinario, tener mucha constancia. Creo que los músicos somos diferentes, al igual que los deportistas, ¿no? Tenemos ese arraigo que te supone el superarte, el ir creciendo, el tener obstáculos y reponerte, y sobre todo eso. La música también te facilita tener ese punto social, de poder relacionarte con muchísimas personas de distintas índoles, pero sí es cierto que, bueno, que es muy sacrificado. Y a partir, sobre todo, de cuando los alumnos ya están en tercero, cuarto de la ESO, que las enseñanzas obligatorias realmente exigen muchísima implicación, ellos tienen que ir mínimo dos tardes al conservatorio, estudiar... Y luego en casa, el trabajo que tengan que practicarla. Exactamente, la ocupación del tiempo, más luego el estudio en casa. Entonces, bueno, son auténticos héroes. Totalmente. Y nosotros tenemos que estar a su disposición, formándolos y proyectando a todos aquellos que quieren continuar profesionalmente y a los que simplemente tienen ese acercamiento y se quieren desarrollar de manera íntegra, pues más responsabilidad si cabe. Volviendo al ciclo de música de este año, ya celebrasteis el viernes el primer concierto. Sé que fue un éxito rotundo, lleno absoluto. ¿Y qué balance sacamos o qué conclusiones sacamos de ese primer concierto? Sí, bueno, pues creo que una persona sola llene casi el auditorio tiene muchísimo mérito. Porque, bueno, una orquesta, un grupo, pero que una persona sola sea capaz de casi llenar el auditorio, creo que dice mucho. Dice mucho de muchos parámetros diferentes. Primero, de la organización que ha supuesto poder traer a esta persona. Solamente el hecho de que viva en Estados Unidos ya hace que los horarios sean contrarios. Lo que es el idioma, porque muchas veces no hablas con él directamente, sino que tienes que hablar con agentes y con personas que... Y, bueno, ha supuesto un gran reto a nivel organizativo. En cuanto al concierto, bueno, pues el hecho de haber llegado a tantísimo público, creo que quiere decir que la publicidad ha sido por cuanto menos notable. Seguramente me estará escuchando personas que digan, bueno, yo no me he enterado. Bueno, pues seguramente haya que todavía que refinarlo más, ¿no? Pero que ha sido un éxito en ese sentido. A nivel artístico, pues tener una persona así es... Bueno. Es un lujo tenerlo en Puerto Llano, bueno, en la provincia de Ciudad Real, en nuestra región. En nuestra región, sí, sí, sí. Incluso en España. Es un lujo. Y que haya hecho un recital, porque no solamente el hecho de la Masterclass que te he comentado, sino que Esteban Batallán no hace recitales. ¿Y cómo accediste a él? Bueno, pues por medio de una compañera, que por cierto fue la pianista que lo acompañó, Irene García Ibero, a la cual, bueno, pues aprovecho de nuevo para darle las gracias de asumir ese reto y de toda la organización que ha llevado, porque ya ha sido el contacto, la persona que lo conocía. Y, bueno, pues accediendo, vendiéndole muy bien lo que somos, lo que queremos sobre todo. Y, bueno, pues adaptándonos también a sus fechas, a todo lo que él ha ido demandando y ha estado a nuestra altura, evidentemente. Y, bueno, la verdad es que es una persona muy cercana. Hemos aprendido muchísimo de él. Y, bueno, el concierto ya en sí, pues muy bien, muchísima calidad. Sí tengo que reseñar que, bueno, para conciertos futuros, nosotros somos un centro educativo y hay que educar en este sentido. Y hay que educar a todos. También hay que educar, aparte del público, que asiste muchas veces a estos conciertos, quizás sin saber exactamente qué es lo que se va a encontrar. El hecho de que haya sido entrada libre, quizás, pues bueno, o que se haya dado tantísima publicidad, ha animado a lo mejor a un perfil que estamos encantados de que venga, pero que quizás hay que repasar o hay que puntualizar cómo hay que estar realmente en un espectáculo de este tipo, que es lo que hemos dicho anteriormente. Si quieres disfrutarlo, si quieres... Hay que estar en total silencio, silencio riguroso. Hay que ir repasándonos, porque, bueno, los teléfonos móviles no pueden sonar, no puede haber flashes, porque imagínate, para un artista lo que significa que hay una lucecita... Que es concentra, al final tiene que estar concentrado y ese tipo de... Exactamente. Afortunadamente hablamos de una minoría que simplemente lo desconocen, que no quiero con esto crear ningún tipo de... Vamos, no es ninguna crítica, ¿no? Pero sí es un aspecto que hay que mejorar. Creo que tenemos que ser todos conscientes de que no podemos entrar y salir en medio de una interpretación, de un movimiento que no se puede comer en un auditorio. No digo que haya sido el caso. No, pero que sí, que hay una serie de normas que hay que seguir. Efectivamente. Pues Rafael Ramírez, director del Conservatorio de Puerto Llano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, ya lo saben, 24 de marzo, la próxima cita en la Casa de la Cultura de Puerto Llano. Gracias, ¿eh, Rafa? Sí, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.